Tres Letras Tres Letras Tres Letras Tres Letras Tiene tu nombre Y de cual de ellas Dice la verdad La L me grita loco Que debo estar loco Por pensar en ti La L me grita incansable Que ya tienes dueño Que eres muy feliz La L me grita incansable Que ya tienes dueño Que eres muy feliz La L me grita que me ama Desde aquella noche Que te conocí Decime a cual le hago caso Porque estoy sufriendo Desde que te vi Tres Letras Tres Letras Tiene tu nombre Y de cual de ellas Dice la verdad La L me grita incansable La L me grita incansable